Muestra un pepito que pueda aprenderles algo y que pues compartan la calidad, no se convienen para darle un buen, llevar a buen puerto a sus strikers que arranquen. ¡Cuidado viene Maltibor! ¡Gol! ¡Gol! ¡Dilblast! Avance rápido por el sector izquierdo y el conjunto visitante que se pone por arriba en el marcador, no pudo hacer nada Garrett Blount ante el avance. Jugador interesante el surgo, vamos a ver si puede ser el que empate el encuentro ahora con el francés Claude Vielna de vuelta para este hombre jurado que le pega. ¡Gol! ¡Gol! ¡Din Empire Strikers! El tiro centro del mexicano que remata Momo Gueye en el segundo poste. Nada que hacer para el arquero que me parece sale en falso Santi, 1-1. Me parece que es autogol, Rob Me parece que es autogol Sí, 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 es autogol Creo que, digo, el envío es fantástico Porque busca el movimiento de Guille Pero en el momento en el que intenta cortar el defensa La manda a propia meta, mira Ah, cierto, 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 sí Básicamente es eso, ¿no? Normalmente los delanteros O el hombre más adelantado Es un tanque básicamente Un tipo alto que sepa jugar de espaldas Que use la pared Y son los demás los ágiles, ¿no? Atención, viene Baltimore No puede alcanzar Moy González a disparar Ahora sí, el disparo ahí adentro ¡Gol! ¡De Baltimore Blast! Buena jugada de parte del equipo visitante Ahí lo vemos Cómo gira, cómo le roba También el balón Y cuando parecía Oscar que estaba perdida la jugada Este recurso magnífico de Moy Incluso estuvo jugando en el Olimpiakos, ¿eh? En el fútbol once hizo una carrera bastante buena Y también en MLS Por supuesto el francés Buscando de vuelta con él El 4-4 le pega ¡Golazo! ¡Gol! ¡De Claude Vietnard! ¡Qué mesil sacó Santi! Imparable lo del francés No, es que no hay palabras, ¿eh? El tipo le termina metiendo todo el empeine O sea, el que le ponga la cara a ese balón Lo termina descuadrando Como tal, estadounidense no se busque más o menos Ese mismo sentido Ajá, sí, sí entiendo Pero fíjate que no En este caso, pues todos son iguales Cuidado, perdón Oscar Porque viene Baltimore Es Moy González Con el pase filtrado ¡Gol! ¡De Baltimore! Y con beso al escudo incluido El tercero llegó con una contra Una pérdida de balón Una desatención también del equipo Que justamente hace el cambio Y bien la conducción de Moy Cuando parecía que se cerraba la ventana Se la filtra de buena manera Y llega el tercero, Oscar Sí, la inteligencia de Moy González Que conduce Strikers, está intentándolo Ya entra Marquito Fabián Vamos a ver si puede firmar su primer gol Buena pared Ahí está Marquito ¡La pisa Marco! ¡Qué cerca estuvo! ¡Qué cerca estuvo el primero! De Marco Fabián, Oscar Además es el jugador con más bloqueos De momento del equipo Lleva 11 La verdad es que ha tenido un inicio de temporada De lo mejor Sin ninguna duda ¡Ojito! Porque viene ¡VOLTIBOR! ¡Gol! ¡Dilblast! Aparecía en el sector derecho Este delantero que es Jairo Guevara Se gira muy rápido Y sorprendiendo al arquero La manda al fondo Me parece que colabora Brandon Gómez Un gol importante, Santi Para el cuadro visitante No puede alcanzar a rematar Ni Yatovich en el segundo palo ¡Viene Marco! ¡Marco! Le pega dirección a la portería Es Moy González quien defiende Ahí está Marco ¡De nuevo! ¡Gol! Llegó el primero De Marquito Fabián En la MISL El primero en la power play Aprovechando Para acercar a su equipo en el marcador Así le pega el mexicano Primero el jalisciense 4 a 3 Oscar Muy bien la jugada Aprovechando la power play Era una situación ideal Para que pudiera O sea de ahí te lo puedes ver O sea es increíble En serio No sé con quién fueron a A ponerle la serigrafía ¡Viene Moy González! ¡Gol! Esas barriditas No lo podrá negar Oscar ¿Cómo te dejan ¿Cómo te dejan la piel De ya sabes dónde mi Oscar? No Pues a toda Quemadura de tercer grado Casi casi ¡Ojo! ¡Se abre el hueco! ¡Golazo! ¡Ajá! ¡Gol! ¡De Baltimore Blast! Y llegó Será difícil olvidarlo Pero Al menos con este tipo de actuaciones Es más llevadera la cosa ¿No Oscar? Sí Sí está bien custodiado Uy qué buena jugada Qué bien lo hizo ahí Baltimore puede ser En el disparo Sí la encontró Pacheco ¡Gol! ¡Del chicharito Pacheco! La ley del ex Se hace presente En la Toyota Arena Dice que no los escucha Porque ya son cuatro De diferencia Con los movimientos de todos Para que pueda haber un disparo Ojito porque se está liberando Alan Pérez El intento Ahí está Marco La estrellana del arquero De taquito Le pega A Miyato Y le pide a la afición Que se involucre Porque Oscar Hay partido En la Toyota Arena Y ahí está la primera asistencia De Marco Fabián Ah de taquito Y sobre la barba Que golpeen el arquero ¿No Oscar? Déjame ver Tiene que recuperarla Este hombre que ya Está de regreso en la cancha Miyato Quedan 27 segundos De power play Y podrá regresar Un jugador de Empire Strikers Ahora El balón filtrado Pero Pereira La pierde tensión ¿Qué dice el árbitro? ¿Lo va a anular? ¿Lo va a anular? Porque le rebota Al profe Cuando la jugada Se estaba desarrollando Me parece injusto Oscar Pues sí El árbitro siempre es Es parte de De la cancha Ah Debería ser gol Debería ser gol Es que A ver El problema está No ya 20 segundos Difícilmente vas a hacer ¿Qué? Pero igual Ahí está Marjito Que puede tener Asistencia ¡Gol! The Empire Strikers Apareció Momo Gueye Para descontar Quedan 12 segundos El partido está perdido Imagínate si hubiera sido Rob Que hubiera contado Ese gol La falta de 12 segundos Sí señor Sí señor Y asistencia De Marjito Fabián En su primera noche 3 puntos Producidos Nada mal Oscar Muy buena Puesta en escena Del jalisciense No, bastante buena 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 Gracias por ver el video.